La albaca y el laurel son plantas con poderes mágicos, desde tiempos remotos han sido utilizadas en rituales para atraer riqueza, abundancia, abrir caminos, protegerse de energías negativas, atraer la buena suerte y el éxito. Hola que tal amigos, bienvenidos a Portal 731, en el video de hoy les enseñare a preparar un baño el cual nos ayudara para cuando estamos en esa situación en la que el dinero no fluye, por mas que se trabaja, no alcanza, no rinde, este baño nos ayudara para que las buenas energías fluyan, logrando obtener un equilibrio y de esta manera atraer la abundancia. Utilizaremos plantas como la albaca, considerada dentro del esoterismo como un amuleto de buena suerte y fortuna, tiene cualidades protectoras, ayuda a eliminar bloqueos y energías negativas y el laurel, símbolo de éxito, triunfo, buena suerte y abundancia. ¿Qué elementos vamos a utilizar para este baño? Vamos a requerir un manojo de albaca fresca, la cáscara de una mandarina, un limón el cual debemos partir en cruz, la cáscara de una naranja, 8 anís estrella, la ralladura de una nuez moscada, 8 clavos de olor, 3 astillas de canela, 8 hojas de laurel, 1 cucharada de azúcar y loción 7 machos. Vamos a poner a hervir en 2 litros de agua todos los elementos, cuando haya hervido apagamos y cuando ya esté frío procedemos a colar. Aquí ya tengo el baño colado, a este baño le vamos a agregar un poco de perfume personal y una tapita, más o menos así como esta, de loción 7 machos, para potenciar más el poder de este baño. Recordemos que la loción 7 machos no solamente sirve para atraer el amor, también nos ayuda para quitar bloqueos y atraer la buena fortuna. ¿Cómo te vas a aplicar este baño? Te vas a bañar normalmente, es importante que utilices un jabón ya sea de canela o un jabón de sándalo, luego te enjuagas y finalizas aplicando este baño, lo debes de hacer de los pies hacia arriba. Mientras lo haces debes decretar que el dinero fluya de forma permanente y abundante en tu vida, que se abran las puertas de la riqueza, el éxito y la prosperidad. Siente como la energía de este baño envuelve todo tu cuerpo, atrayendo muchas bendiciones. Mis recomendaciones, este baño se debe hacer en luna creciente y se deja aplicado, no se enjuaga, debes hacerlo antes de irte a dormir. Los días en que puedes realizar este baño son el día jueves o domingo, importante hacer dos baños. Este baño también lo pueden hacer las personas que están a la espera de un crédito o quienes le deban un dinero o quienes están esperando un dinero, ya sea una deuda que tengan y no les han pagado, también funciona para eso. Recuerden que lo que estamos es aquí atrayendo la energía del dinero, entonces este baño es muy potente para ese tema financiero. También para aquellos que están solicitando un aumento de salario, es muy bueno. Recordemos que es un baño muy efectivo y que nos va a ayudar a que el dinero llegue de una manera rápida y de diferentes fuentes. Bueno mis queridos portales, si les ha gustado este video no olviden compartirlo, suscribirse al canal, regalarme un like y recuerden que el amor y la luz de Dios se expanda a cada rincón de este hermoso planeta. Les envío amor y luz para todos. Bendiciones.